Dice así, escuchen, hay la brisa de patillar, silba un canto como si silbar a él y una mariposa blanca llorando lo anda buscando también. Cualquiera cree que se fue y es mentira, está en algún corazón tratando de sanar un hondo de herida que le dejó un mal amor, se escucha el canto pensando en él, pero en el cielo es donde está Rafael. Quisiera verlo, no puede ser, porque se fue y no puede volver. Me queda el consuelo, que consuelo está con él. Ya tengo en el cielo, quien me le porra pa' él. Y esta Don Chocotes y Jaime pa' que lo pinden. Y esta el doctor López, por si acaso un trago de whisky el más grande, ese es él, el más grande Rafael. Se la dejo ahí con todo el cariño. Abrazo, Ale. ¡Gracias! 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 Gracias.